Paris Saint-Germain manda esta increíble oferta a Lionel Messi. Así lo han asegurado en Francia y de esta manera piensan atar al futbolista argentino para la próxima temporada. Robert Lewandowski podría salir de Bayern de Múnich, estas son las razones y por esto lo aseguran en Alemania. Y de esta manera quedó la ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Estas son las 6 noticias más importantes del día. Amigos, comencemos con toda la información. Partidazo en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Manchester City. El encuentro terminó a favor de los ciudadanos y de esta manera fueron los goles. El primer tanto lo hizo Marquinhos exactamente al minuto 15 con un contundente cabezazo que lograría poner a París por encima. Se veía todo a favor de los parisinos pero en la segunda mitad Manchester City lograría empatar. Con este gol de Kevin De Bruyne, un error garrafal de Keylor Navas y después este gol de Riyad Mahrez desde el tiro libre. Pasó por el medio de la barrera y así ganaron el encuentro marcador 1 por 2. Los ciudadanos van con ventaja en la vuelta. Ponen a Robert Lewandowski fuera de las filas de Bayern de Múnich. Y es que según asegura en Alemania tiene una espina clavada y eso todo el mundo lo sabe desde hace algún tiempo quiso cambiar de equipo. El polaco de esta manera podría terminar saliendo y los rumores sobre su posible salida han vuelto a ver la luz. Según Sky Sports su agente estará escuchando ofertas de distintos clubes que puedan pagar el elevado salario que pide el futbolista. Para de esta manera darle un giro a su carrera ya no jugar en Alemania sino en otra liga. Vamos a ver qué es lo que pasa. Otro futbolista que puede cambiar de equipo es Harry Kane El cual está cansado de ser subcampeón o quedarse por el camino. El delantero habló claro y dejó la puerta abierta porque aseguró que quiere ganar títulos y en Tottenham no lo está haciendo. Estas fueron las palabras del delantero inglés. Quiero ganar títulos y no lo estamos haciendo. Buscaré un proyecto más interesante. Vamos a ver qué pasa. Por ahora sigo en Tottenham pero estaré viendo opciones. Así que de esta manera podría terminar saliendo el delantero inglés. Según aseguran todos los medios en Francia y además también Marcelo Beckler de TNT Sports. El París le ofreció un contrato millonario a Lionel Messi. El cual sería de dos años más una opción a un tercero en caso de que el argentino lo desee. De esta manera piensan llevárselo en sus filas. Barcelona ve cada vez más complicado renovar a Messi debido a que lo de la Superliga les ha salido muy mal. No tendrán muy buen solvento económico por lo que de esta manera la pulga se acerca cada vez más a París Saint-Germain. Y le han hecho esta oferta para llevárselo. Tottenham es rechazado por su nuevo posible técnico. Como sabemos despidieron a José Mourinho la semana pasada. Y estaban buscando a ni más ni menos que el técnico Brendan Rodgers. El cual actualmente está al mandato de los Foxes en Leicester City. Le ofrecieron un contrato y se lo trataron de llevar. Pero el técnico rechazó rotundamente esta oferta. Quiere seguir al mando de Leicester City ya que ya se encuentran en puestos de Champions League. Y Tottenham ni siquiera en puestos europeos. De esta manera lo ha rechazado el técnico inglés. Anuncian grandes cambios para la liga francesa. Y es que como sabemos actualmente compiten 20 equipos en esta liga. Pero de esta manera piensan hacer los cambios. Solamente serán 18 a partir del año 2022. Esto debido a que están pensando bastante a futuro. Esto para que no se cargue tanto trabajo en los futbolistas. Y de esta manera puedan competir en Champions League con un mejor rendimiento. Por lo menos esto es lo que han propuesto. Y entrará en vigor a partir de la temporada 2022-2023. Así lo ha confirmado la League One. Amigos no se olviden de seguirnos en nuestras distintas redes. Las cuales las van a tener en la descripción de este video. Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Y síguenos en nuestras distintas plataformas. Amigos así terminamos este video. Espero te haya gustado bastante. Y si fue así no te olvides de apoyar dejando tu manita arriba. Recuerda que puedes suscribirte. Y muy importante activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos amigos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.